Bueno, retomamos como verán estábamos muy copades entonces lo tuvimos que hacer en dos videos y estábamos diciendo la relevancia de entender toda esta historia que trae en este caso esta mujer o esta disidencia y que es relevante por los motivos es relevante para nosotros y nosotras como trabajadoras de la salud porque si no entendemos esto nuestra práctica carece total y absolutamente de sentido, vamos a estar actuando sobre alguien que no existe que no es esa persona que tenemos ahí vamos a estar actuando sobre esta mujer universal que hablábamos al principio de la filmina que es una mentira pero fundamentalmente también es importante para que ese usuario o esa usuaria se sienta parte de ese encuentro y como dice Gastón Campos y se sienta partícipe de su propio cuidado nadie puede hacerse cargo de su propio cuidado si el otro o la otra que está ahí lo niega nadie puede hacerse cargo de su propia salud y tomar las rentas de su propia vida si los trabajadores de la salud los vamos a negar o las vamos a negar ¿sí? Bien hola buenas me presento ahora y me parece en primera instancia hacer una aclaración así como la medicina se posiciona desde un cierto lado para hablar para dar conocimiento a mí me gustaría posicionarme en mi posición yo soy un varón trans y voy a hablar siempre desde este lado así como todos todas y todas las organizaciones e instituciones o todo lo que existe en este mundo tiene una cierta ideología porque es lo que le da materialidad a las personas es ese conjunto de ideas desde los cuales nos posicionamos y hablamos con los demás yo hablo desde este lado y bueno volviendo un poquito al si recordamos los objetivos un objetivo que teníamos era analizar como el poder saber construido por la biomedicina toma cuerpo como una herramienta que legitima reproduce y normaliza diferentes cuestiones en relación a la discriminación estimatización vulnerabilización y ocultamiento o inexistencia ¿no? de ciertos grupos como humanos como conocedores y como sujetos que merecen derechos ¿no? entonces de esta manera empezamos a hablar como esta medicina a través de su fiel herramienta como es la epidemiología clásica o la epidemiología que usamos hoy en día la moderna la epidemiología crítica genera diferentes nociones en el imaginario social que van moldeando la manera en que nos vamos moviendo en el mundo ¿no? nosotros para recordar un poquito sabemos que la epidemiología crítica lo que hace es agarrar una serie de factores de riesgo llámese edad llámese sexo llámese tabaquismo llámese lo que quieran y los ordena de una manera causal para explicar cómo factor A más factor B más factor C desencadenan en este evento entonces si yo puedo incidir en un factor A B o C voy a poder modificar ese evento ese evento llámese enfermedad o lo que sea entonces acá empezamos a partir empezamos a pensar que esta medicina esta epidemiología crítica va moldeando en nuestras cabezas ciertas nociones sobre lo que está bien y lo que está mal hacer sobre lo que es peligroso y sobre lo que es saludable hacer entonces se intervienen en los cuerpos de manera crítica en búsqueda de un futuro deseable cabe preguntarnos siempre deseable por quién quién fue esa entidad epistemológica que formuló que el riesgo era ese entonces para bajarlo un poco y que no quede en la abstracción podemos hablar de diferentes ejemplos que se dan en el cotidiano día a día en la medicina por ejemplo acá tenemos algunos ahora que pasaron los riesgos nos felicito dijo la pediatra en la primer consulta de una beba que había nacido en casa acompañada por parteras o cuál es el riesgo de las cesáreas innecesarias los nacimientos violentos son también un factor de riesgo neonatal cuál es el riesgo de los procesos de medicalización en un proceso fisiológico como el parto es empezar a hacer un jaque en esta mirada tan sesgada que tiene la medicina y en particular la epidemiología de riesgo en búsqueda de poder intervenir en un futuro como que de alguna manera u otra variable o factor de riesgo termina siendo todo aquello en lo que yo puedo intervenir y si yo no puedo intervenir no lo tengo en cuenta en mi cadena causal entonces de esta manera como nos moldean diciendo esto está bien y esto está mal le dan permiso legitiman le dan todas las herramientas a la medicina para que moldeen esos cuerpos que están catalogados como peligrosos como que están mal como que no son sanos entonces si ese cuerpo está mal y no funciona de una manera mecánica como plantea la epidemiología de riesgo se interviene se interviene en búsqueda de una salud una salud que fue estipulada por una entidad epistemológica no nos olvidemos que siempre que existe algo en esta vida fue porque alguien lo formuló y alguien lo reprodujo y alguien logró alguien o un grupo de poder no necesariamente una singularidad y alguien logró que esa idea se despliegue en todo el imaginario social como una idea hegemónica es decir que esto oculta todas las otras ideas y en el imaginario social todos tenemos esta cierta construcción de que las cosas deben ser así entonces si no son así se tienen que intervenir pero ¿quién dice de qué manera se tienen que intervenir? si toda la información epidemiológica toda la información de la medicina y toda la información que existe hoy en día fue hecha por varones cis, heterosexuales y blancos entonces nos preguntamos ¿qué lugar ocupan los cuerpos disidentes? ¿qué lugar ocupan las mujeres? ¿qué lugar ocupan las personas trans no binarias en esta estipulación de riesgo en la demarcación de la cancha ¿no? ¿cuáles son las reglas? ¿quién las dice? y perdóname que aclaro que te meto una cucharadita ¿qué lugar ocupan los deseos? ¿no? ¿qué lugar tiene el deseo en medicina? nunca hablamos de deseo ¿no? nuestros usuarios nuestras usuarias no tienen deseos ¿no? atraviesan un proceso salud, enfermedad atención y cuidado y no tienen deseo y un poco sumándome a esto que vos hiciste recién de hablar desde tu posición algo que Mary rescata Mary siempre dice los trabajadores de la salud hemos hablado históricamente en tercera persona como si no existiéramos es hora de empezar a hablar en primera persona ¿sí? y es hora de empezar a establecer con nuestros usuarios y nuestras usuarias en ese encuentro un vínculo de primera digo no hay un vínculo sino hablar de tercera persona a primera persona ¿no? entonces hablando de esto de los riesgos y la valoración de lo que está bien y lo que está mal según para quién les quiero contar cómo fue el nacimiento de mi primera hija yo tengo dos nenas mi hija más grande se llama Eva está por cumplir 13 años y mi hija más chiquita se llama Lupe yo una mujer blanca así heterosexual universitaria bla 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 con todos los privilegios de clase que se les ocurran fui a tener mi hija un sanatorio privado muy renombrado de la capital federal a los arcos y si alguien le preguntara al equipo que atendió el nacimiento de mi hija de Eva diría que estuvo fantástico y que se controlaron todos los riesgos no hubo ningún tipo de riesgo Eva una bebita preciosa de 3.800 pero yo le quiero contar que la anestesista consideró que parte del control de riesgo era pasarme un día sola o sea me drogó gran parte del nacimiento de mi primera hija no lo pude registrar digo todos se han agarrado un flor alguna borrachera tremenda en su vida es un flor de pedo qué feo son esos blancos de las borracheras y qué angustia generan vieron no porque al día siguiente decís hay huecos que no me los acuerdo imagínense si eso es angustiante cuando se trata de una noche de caravana imagínense la angustia de tener blancos que no podés recordar nunca más porque son farmacológicos vinculados al nacimiento de tu primera hija entonces tomando esto que dice Nachi riesgo para quién riesgo para quién y riesgo de qué les repito si alguien le pregunta a ese equipo de PDA de neonatólogos que me atendieron dirán que estuvo fantástico y que no existió riesgo de nada yo les digo que el nacimiento de mi primera hija tuvo mucho riesgo riesgo para mí riesgo para establecer ese primer vínculo entonces de nuevo esta noción de riesgo que parece escrita en piedra el riesgo es algo indiscutible y no porque quién quiere bueno es hora de retallar esa piedra o en todo caso escribirla en algún material que sea más factible de ser modificado con el correr del tiempo porque en esta cuestión de la contradicción que tenemos nos la pasamos diciendo que la salud es un proceso dinámico histórico sin embargo el riesgo es algo inamovible ¿no es cierto? entonces hay algo que nos cierra si la salud es tan dinámica como decimos que tiene que ser y tan vinculada a las condiciones de vida y a los deseos de los sujetos entonces el riesgo también tiene que ser algo dinámico y de nuevo incorporemos el deseo de ese otro y de esa otra en la práctica médica y en la producción de cuidado porque el deseo dicen los psicoanalistas es el motor de la vida y aprendamos como trabajadores de la salud a cuidar a ese motor de nuestros usuarios ¿no es cierto? bien ahora sí te dejo a seguir perdón por la interrupción no por favor y bueno para terminar un poquito con esto de quién formula los riesgos traemos acá a colación una frase de Jaime Breit que lo dice mucho más lindo que todo seguramente dice la epidemiología es un terreno de luchas de ideas de disputas sobre cómo enunciar la salud y cómo actuar y esa disputa obedece intereses sociales encontrados cuando se hace epidemiología hay una politicidad implícita y un nexo evidente o tácito con intereses estratégicos de un sector social redondea todo lo que quisimos decir en dos palabras bien bueno siguiendo un poquito con las categorías que veníamos hablando al principio sobre interseccionalidad que es la perspectiva de género etcétera traemos acá una categoría nueva que seguramente muchos no conocen otros seguramente que sí que es el cisexismo ¿qué quiere decir esto de cisexismo? hacemos referencia a la combinación de dos formas de sexismo por un lado aquella que coloca a las mujeres y a lo considerado femenino en un lugar de inferioridad a lo considerado masculino o a los varones y por otro lado aquello que coloca las identidades cis a las identidades trans en una relación de subordinación o de inferioridad en relación a las identidades cis antes de seguir me gustaría hacer un salvataje para que todos y todas hablemos del mismo tema cuando hablamos de una persona cisgénero estamos hablando de una persona que su sexo biológico coincide con su identidad auto percibida y cuando hablamos de una persona transgénero hablamos de una persona cuyo su sexo biológico no coincide con su identidad auto percibida ahora sí hecha esta salvedad seguimos explicando cómo es el cisexismo y cómo impacta en la salud y en el proceso salud, enfermedad, atención y en última distancia en los identificadores epidemiológicos que es lo que nos preocupa en nuestra tarea de médicas médicos y médicas ¿no? bueno estos privilegios cisexuales es decir esta noción en el imaginario social de pensar que las personas cis valen más y son mejores que las personas trans funcionan como un atributo del ser humano que lo cataloga como si fuese naturalizado y por lo tanto ser cis se integra en el imaginario social en el sentido común como la única forma de ser entonces trayendo un autor es un autor trans nos dice Ann Millett que lo define como un sistema complejo y totalizador capaz de hegemonizar las creencias de las opiniones las identidades los deseos las experiencias los cuerpos en suma las vidas de las personas trans valen menos que las de las personas cis y a partir de esta idea arbitra una distribución desigual de violencia y privilegios entonces si vamos a la materialidad es decir a la vida cotidiana podemos ver que este cisexismo impacta en todos los procesos de la vida de las personas ¿de qué manera? bueno si imparte una normatividad de género ¿qué quiere decir esto? que hay una norma de que ser cis es la única identidad posible y esta única identidad posible genera una discriminación y una estigmatización aquello que no es cis y esta discriminación genera a su vez una falta de reconocimiento y es muy importante decir acá que lo que no se nombra no existe los seres humanos nos comunicamos a través del lenguaje entonces las palabras importan la forma que tenemos de nombrar las cosas importan no es solamente una cuestión gramatical o como le quieran llamar es es política hablar de una cierta manera y referirnos ante las personas de una cierta manera porque las palabras es lo que generan la realidad es lo que nos constituyen como seres humanos el lenguaje entonces esta falta del reconocimiento lo que genera es una subhumanización de ciertos sectores como por ejemplo la población travesti trans no binaria es decir no existe esta población no generamos conocimiento epidemiológico en relación a esta población porque no existe entonces si no existe ¿cómo vamos a hacer políticas públicas en relación a algo que no tenemos en nuestro imaginario social? y entonces todo esto en consecuencia genera claramente barreras en el acceso equitativo al sistema de salud si es que en primera instancia se puede acceder después barreras legales educativos y todo tipo de recursos que muchos damos por por internalizado de una manera de sentido común bueno no existen en este tipo de poblaciones y bueno obviamente todo esto refuerza y reproduce los modos de exclusión en los cuales las personas cis una vez más son las normales los cis heterosexuales blancos y varones sobre todo porque siempre vamos a tener en cuenta esta mirada sexista de que lo masculino es mejor que lo femenino y este modelo al excluir todo esto genera patrones epidemiológicos diferenciales del proceso de salud de enfermedad de atención y ahora me gustaría tomar un cierto tema que es trabajado mucho en la carrera de medicina como es la medicina basada en la evidencia la medicina basada en la evidencia nos dice que nosotros tenemos que tomar decisiones en cuestión de la suma de varias cosas por una parte toda la investigación actualizada de lo que se conoce de cierto tema por otra parte el sentido común que tenemos y que traemos no solamente el sentido común sino todo el conocimiento que generamos en la carrera y por otra parte el contexto del paciente bien con la conjunción de esas tres cosas vamos a poder generar una medicina basada en la evidencia pero cabe preguntarnos una vez más cuál evidencia quién es el que marca la evidencia quién formula esa evidencia evidencia de qué entonces nosotros sabemos que gracias a la transición epidemiológica pasamos de tener enfermedades crónicas enfermedades infectocontagiosas a vivir más y mejor entre muchas comillas según quién obviamente y empezamos a morirnos de enfermedades crónicas no transmisibles dentro de las cuales están el cáncer la diabetes el infarto homeocard hipertensión etcétera todo esto sabemos gracias a encuestas de factores de riesgo estudios que se hicieron en la medicina basada en la evidencia que las enfermedades cardiovasculares se llevan la primer causa de muerte casi en cualquier lugar del mundo entonces nosotros desde la epidemiología de riesgo decimos bueno entonces si yo puedo incidir en factor A B o C voy a poder cambiar ese evento último que por ejemplo puede ser infarto o de miocardio bien entonces ¿qué hacemos? hacemos medidas de tamizaje ¿qué es un tamizaje? un tamizaje es una prueba que se hace una población presuntamente sana para encontrar presuntamente enfermos en búsqueda de disminuir la morbid mortalidad de X enfermedad entonces en relación a los factores de riesgo cardiovascular o a la enfermedad cardiovascular tenemos una tabla que la conocemos bastante que es la tabla de riesgo cardiovascular de la organización mundial de la salud esta tabla va en primera instancia ¿a quién se la tengo que hacer esta tabla? bueno dice como medida de tamizaje nos dice el ministerio de salud que tenemos que hacérselo a todas las personas con diagnóstico de hipertensión arterial o diabetes entre 40 y 79 años ¿para qué? para evaluar su riesgo de tener un evento cardiovascular de acá a 10 años bien entonces ¿qué nos dicen que tenemos que hacer? una vez que identificamos a la población destinataria agarramos las tablitas en primera instancia tenemos que decidir si tiene diabetes o no tiene diabetes la persona a partir de eso elegimos la tabla en este caso pusimos ahora personas sin diabetes para ejemplificar bien en segunda parte tenemos que preguntar si es fumador o no bueno listo eso nos divide un lado u otro pero si se fijan la principal diferencia que tienen estas tablas es que te dividen en si sos un hombre o sos una mujer obviamente en la medicina hombre es el varón que nace de sexo biológico masculino con su genitalidad masculina con su testosterona etcétera y la mujer la que nace con todo su aparato reproductor femenino estrógenos etcétera ahora yo me pregunto a qué se debe esta diferenciación entre varón y mujer y muchos seguramente ahora en su cabeza están pensando y bueno el factor hormonal como los estrógenos porque los estrógenos demostraron ser cardioprotectores al producir hidratación por el óxido nítrico etcétera 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 bien entonces perfecto me parece perfecta esa respuesta yo también la creo pero no no me alcanza porque yo pienso ¿no? entonces si viene una mujer trans recapitulando ¿no? una mujer trans sería para que estemos todos en contexto una mujer que nació con genitalidad masculina con sus hormonas masculinas y que tomó la decisión en este caso porque también puede no tomar la decisión pero tomó la decisión de hormonizarse con estrógenos bien esta es una mujer que se que inhibe la testosterona y se inyecta o toma estrógenos entonces ¿cómo quedaría en este caso? ¿cuál tabla uso? ¿tiene mayor? ¿tiene menor riesgo cardiovascular? ¿cómo funcionan los estrógenos en este caso? hagamos el mismo caso pero al revés viene un varón trans por ejemplo yo yo me hormonizo hace 5 años yo si me hacen un análisis de sangre tengo los estrógenos completamente inhibidos y la testosterona subida ¿en qué tabla me debería estratificar para mí el riesgo? ¿cuál se supone que debería usar? ¿cómo son los estudios de la medicina basada en evidencia en este caso? entonces si el riesgo es un concepto operativo que nos permite predecir el futuro en búsqueda de un futuro deseable y su categoría una de las categorías principales y no es la principal es el sexo cabe preguntarnos ¿cuál es el futuro posible de los cuerpos disidentes? ¿qué lugar ocupan en las políticas sanitarias? ¿qué lugar ocupan en el conocimiento epidemiológico en salud? si no se tienen en cuenta estas poblaciones si están en la inexistencia ¿qué políticas públicas podemos llevar a cabo? es un interrogante ¿no? que abrimos y esperamos que se queden pensando un poco sobre cuál es el tipo de medicina que estamos haciendo y si es una medicina asesgada o muy reduccionista que en realidad en un futuro no va a tener mucha incidencia sobre la realidad de las personas si no empezamos a pensar de esta manera y materializándolo en la tarea médica va a quedar muy vacía muy vacía porque solamente vas a poder darle respuestas a tres cosas y todas las otras que existen en relación a una subjetividad a un ser humano que viene cargado de deseos no van a tener respuesta y sumo otra cosa Nachi y ya vamos terminando hay algo clave que vos dijiste hoy lo que no se nombra no existe y no existe ni siquiera para investigarlo digo ¿hay alguien investigando qué pasa con el riesgo cardiovascular en la población trans? probablemente no porque como no lo nombramos directamente lo condenamos a la inexistencia y en esa inexistencia está también el hecho de no investigarlo entonces digo a esa tabla le faltan le falta multiplicarse le faltan las diversidades digo está bien que haya mujeres hombres fumadores no fumadores diabéticos no diabéticos ahora yo me pregunto ¿no tendría que haber pobres? ahí también digo el riesgo cardiovascular de una mujer ¿es el mismo? si es pobre o si no es pobre ¿no tendría que haber poblaciones trans? porque no tendríamos que investigar respecto de cuál es su riesgo cardiovascular de esto se trata se trató gran parte de este seminario y creo que acá está el núcleo ¿qué estamos haciendo? ¿qué estamos eligiendo mirar? saber que nuestra mirada es sesgada y que lo que venimos a proponerles es ¿viste como los caballitos que van para adelante con la anteojera? bueno sacarle la anteojera a lo mejor el caballito si le sacamos la anteojera se da cuenta que está tirando un carro se pega a flor de julepe le pega un patadón al carro y resulta que es un caballito libre un poco de eso se trata quería hacer una nota al pie también volviendo atrás y mencionar que en Argentina tenemos desde el 2012 la ley de identidad de género que muchas veces a pesar de esa ley y desde el encuentro en salud somos cisexistas ¿por qué? porque no respetamos el derecho al trato digno que es el artículo 12 de la ley después si quieren la sumamos en la bibliografía para revisar digamos no la obligatoria pero ¿qué dice el artículo 12? que a su sola mención a su sola mención uno una tiene derecho a ser tratado tal y como se auto percibe ¿y qué queremos decir con esto? no nos importa no tenemos que nombrar al otro como nosotros queremos el derecho al trato digno dice que por más que no sea hecho aún el cambio registral tiene que ser nombrado tal y como se auto percibe digo porque muchas veces uno es cisexista asume da por hecho cómo quiere ser nombrado el otro las palabras son performativas como dijo el lenguaje es performativo como dijo Nachi entonces uno asume o tengo un DNI y el DNI dice x nombre y yo me quedo en eso en esa norma no, no, no no estás no estás respetando el derecho al trato digno no importa que no haya hecho aún el cambio registral si esa persona dice yo soy tal es tal y punto y además algo de lo que habla Ann Miele que me gusta bastante para que en la lectura es cuando habla de habilitar la escucha porque muchas veces también nosotros pensamos bueno le pregunto a la otra persona tal y como cómo se quiere llamar y yo no le pregunto a Martina Martina ¿cómo querés que te llame a vos como mujer? no se lo pregunto ¿por qué le tengo que preguntar al otro? voy a habilitar esa escucha y ver cómo se nombra esa persona ¿no? qué pronombre está eligiendo y eso si bien la pregunta dice Ann Miele es superadora es superadora de yo decidir cómo quiero nombrar al otro es algo es un avance pero como nosotros estamos hablando de esa construcción de un vínculo habilitemos esa escucha y veamos cómo quiere ser el otro nombrado o la otra o el otro perdón estoy remirte a legrán voy a volver a interrumpir pero no sé si en algún seminario digo esto que dice Romy habilitemos la escucha en vez de preguntar ¿cómo querés que te diga? porque tal cual yo no le pregunto a Nachi ¿cómo quiere que le diga? no le pregunto a Romy y habilitar la escucha no sé si en algún seminario lo dijimos se estudió ¿cuánto es el tiempo promedio? promedio que tarda un profesional en interrumpir a un usuario una usuaria cuando está en una entrevista ¿saben de cuánto es? de 18 segundos ¿sí? entonces digo también ¿no? habilitar la escucha es todo un ejercicio intelectual que necesitamos hacer para que ese otro o esa otra entre con toda su historia de vida y el encuentro suceda sí y no solamente por decir ah bueno yo soy recopado entonces nada te voy a tratar bien vos como como paciente trans no esto es más que nada lo que trae el Romy de la ley porque es una ley es un marco legal esto no es que recae a la buena voluntad del profesional de salud es algo que hay que cumplir y es así bien entonces volviendo un poco a cómo se genera todo este conocimiento en salud y cómo insigue en el proceso salud de enfermedad de atención de las personas traemos a colección de que es necesario es sumamente necesario problematizar la información estadística que está hecha hasta ahora sobre qué bases fue hecha esta información estadística qué información nos brinda de qué grupos poblacionales y cómo y dónde podemos generar nueva información estadística involucrando la variable perspectiva de género que no es ni más ni menos lo que nuclea el deseo de las personas bueno y un poco ya para para ir cerrando este encuentro la traemos a Débora Tajer que es otra de las autoras que está dentro de la bibliografía obligatoria este artículo de Débora es viejo y esto es extraordinario porque Débora escribió esto antes de la sanción de la ley antes de la creación del Ministerio de las Mujeres que por cierto ahora se acaba de desarmar digo qué visionaria hay realmente autores y autoras que son como un faro son como un faro en la academia y Débora nos dice bueno esto primero que es necesario como gestores de políticas públicas construir una generación primera cosa esto es indiscutible digo creo que todo lo que acabamos de decir va en ese sentido si nos negamos a una agenda de género lo que vamos a hacer es avanzar por un carril muy pequeño dejando por fuera a gran parte de la población y es necesario ¿por qué? porque la distribución de los riesgos va a ser desigual y si la distribución de los riesgos va a ser desigual en función del género y las exigencias la distribución de cuidados el gradiente de cuidados los mecanismos y modelos de atención el tipo de cobertura el tipo de financiamiento va a ser desigual digo ¿cómo podemos pensar? claro con el diario el lunes somos todos Gardel ¿no? ¿cómo podemos pensar que solamente no podemos planificar un único modelo de atención como si hubiera una sola manera de transitar en esta vida? bueno esto lo dijo Débora hace mucho tiempo es fundamental identificar los modos mediante los cuales estas diferencias de género generan inequidad de nuevo la doble triple cuádruple carga de trabajo ¿no? el otro día yo comentaba con los compañeros mientras preparábamos el seminario yo soy médica clínica una de las consultas más frecuentes en el consultorio clínico son los trastornos funcionales del tubo digestivo por ejemplo de lo más frecuente que hay llámale colonia irritable dispepsia, gastritis lo que quieran bueno están todos englobados en el nombre de trastornos funcionales del tubo digestivo uno se mete a las publicaciones más prestigiosas del país por ejemplo en el hospital italiano de Buenos Aires que nadie niega que detenta digamos ahí la punta en lo que es abordaje de los trastornos funcionales del tubo digestivo y es genial porque inclusive hasta indican la psicoterapia dentro del tratamiento pero no problematizan cuando uno lee la descripción les invito a que lo hagan métanse en los artículos más buscados de trastornos funcionales entonces ustedes van a encontrar una serie de factores de riesgo y uno de estos factores es el sexo femenino puesto así como sexo femenino qué maravilla porque no hay por otro lado ninguna vinculación con un patrón genético a diferencia por ejemplo de otros trastornos como los autoinmunes yo digo nadie se preguntó porque seguramente las mujeres tenemos siete a tres en la relación seguramente las mujeres tenemos muchísimos más trastornos funcionales de tubo digestivo y consultamos por eso ahora esto es medio como atender la fiebre y no ver qué hay detrás ¿no? nadie está dispuesto a ver qué hay detrás nadie está dispuesto a ver que detrás hay una mujer que gana menos que se ocupa de los pibes de los viejos de la casa que es permanentemente Débora trae otra cosa en su artículo que a mí cada vez que lo leo me impacta ¿no? ella habla de la epidemia de tristeza dice atraviesa a las mujeres una epidemia que es la epidemia de la tristeza y esta es la tristeza de vivir toda tu vida asumiendo que vas a ocupar un rol subalterno después claro por supuesto van a venir a nuestro consultorio con cefalea con gastritis con dispepsia con depresión de esto se trata de construir agendas de género para generar un mejor cuidado no hay posibilidad de cuidar hace muy poquito el gobernador cerró el COSAPRO perdón que traiga esta referencia pero dijo no hay ninguna posibilidad de modificar aquello que no se conoce y que no se ama nosotros acá estamos pretendiendo conocer nuestro sistema de salud nuestra práctica médica llamar nuestra práctica médica como condición fundamental para transformarla queremos transformar en la práctica a nuestra práctica médica en lo mejor en la mejor posible y para esto es necesario hacernos cargo de todo lo que nos falta conocer de todo lo que nos falta ver de cuánto tenemos que ampliar nuestra mirada y cuántas veces más vamos a tener que estar fuera de foco es fundamental estar fuera de foco si queremos construir una nueva una nueva manera de hacer salud tenemos que animarnos como les propusimos en este seminario a estar fuera de foco así que bueno no sé compañeros compañeras si quieren decir algo más para nosotros fue un placer terminamos con esto no es cierto que es lo que acabamos de decir que construir una agenda de género implica hacerse cargo que las asimetrías de género no son inocentes no son cosas para hablar en la tele nada más o no son cosas solamente de la academia generan patrones epidemiológicos distintos corta hombres mujeres disidencias se enferman de manera distinta si por cómo son subalternizados y cómo viven en esta sociedad y nosotros trabajadores y trabajadoras de la salud somos parte de esta sociedad y somos generadores de patrones epidemiológicos diferenciales de inequidades de injusticias y de asimetrías si persistimos en no ver qué es lo que hay detrás de cada uno de ese usuario o esa usuaria que llega a nuestra consulta por último algo que quizás no lo hemos mencionado que es que la masculinidad también está involucrada en la agenda de género ojo no es que digamos a veces hablamos mucho menos del género masculino porque por lo general hablamos mucho más siempre del género masculino pero Débora en esto es muy asertiva muy asertiva y ella dice ojo que la agenda de género no es exclusiva para las mujeres construir la agenda de género en términos sanitarios implica tener una mirada diferencial del proceso de salud de enfermedad para hombres y para mujeres y se pregunta digo qué pasa por qué las muertes violentas en choques y en accidentes son de hombres y no son de mujeres que no hay mujeres pisteras a la mujer no se le habilita ser pistera la mujer no necesita mostrar su ser mujer en sociedad agarrándose a las piñas o saliendo en un auto a 200 kilómetros por hora hace poco una amiga mía me contaba que en la guardia del Gutiérrez hicieron un estudio donde estudiaron los motivos de consulta de los niñitos y niñitas y resultaba que todos los que se les caía el televisor en la cabeza se caían del ropero se caían del árbol o sea la mayoría de las fracturas y tajos por decirlo así muy burdamente eran de niños y no de niñas entonces uno dice ¿qué hay acá? ¿qué hay acá? si no es en realidad una determinación social digamos una habilitación de lo que un niño puede hacer y una habilitación de lo que una niña puede hacer entonces un poco para cerrar de ninguna manera la agenda de género es exclusiva de mujeres y disidencias sí por supuesto atiende fundamentalmente estos colectivos porque han sido los históricamente invisibilizados pero por supuesto que las masculinidades también forman parte de esta agenda porque también el ser varón implica un modo de enfermar y morir que hay que atender creo que estamos no sé díganme ustedes un placer compartir con ustedes Nachi y Romi este encuentro espero que del otro lado la pasen tan bien como la pasamos nosotros y nos estaremos viendo en el aula para problematizar y no les quiero spoilear porque yo soy una jetona y soy malísima haciendo sorpresas pero vamos a tener un laboratorio de habilidades extraordinario vinculado a esto así se los digo como así que creo que por ahora nada más buen fin de semana para todos y para todas no